Mis amadas, en ese día entraremos a Isaías, capítulo 40, los versículos del 30 al 31, y yo estoy en la Reina Valera, número 960. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros en este día, Señor, esperamos en ti, y sabemos que tú nos darás nueva fuerza en este día, y levantaremos las alas como águilas, Señor. En este día correremos al este, al oeste, al norte y al sur, no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque tenemos confianza en ti, nuestra esperanza está en ti. Gracias, Padre, que lo que tú prometes es tu palabra, tú lo cumples. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Salmo 33, los versículos de 20 a 21. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Dios, oh Padre celestial, nosotros estamos confiados en ti, nosotros estamos esperando en ti, nosotros nos estamos alegrando en ti, porque es que en ti, es que está la confianza. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú conoces mis necesidades y las necesidades de mis hermanos y hermanas. Eres tú nuestro proveedor, Padre. Gracias, Señor. Y Proverbio 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo su camino y Él te enderezará tus veredas. Gracias, Padre, que en el nombre de Jesús, tú nos guías, tú nos guardas, tú nos enseñas, pero tenemos que reconocerte a ti. Tenemos que darte a ti la gloria, la honra y el olor que solamente tú te mereces. Tenemos que confiar en ti. Y gracias, Señor, que tú nos da la fuerza a cada día. Gracias, Padre, por estar presente. Gracias, Señor, por hablarnos, por guiarnos, por curarnos, por enseñarnos el camino a seguir. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Gracias, Padre. A ti te bendecimos hoy y siempre. En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.